Música Nos inventamos a un momento aquí fue una blada diferente al equipo que nos encontramos allí porque, bueno, cambian bastante los jugadores, ¿no? Ni estaba Sekulich ni estaba Rafa Ketcheimer cuando jugábamos allí estaba Xavi Rey estaba Musel Añé y bueno, y luego en el exterior aquel partido no lo pudo jugar Marko Pogovich y tampoco hace falta que digamos el tipo de jugador que es, ¿no? Y lo desequilibrante que es para cualquier equipo, no solamente para Juan Labrada Bueno, así que por tanto sí que son jugadores diferentes pero el estilo de juego es el mismo creo que es un estilo de juego basado en no tener demasiadas cosas a nivel táctico, sino bueno, llegar muchas veces jugando jugar en transición, jugar rápido un bloqueo directo para generar pronto la ventaja y luego bueno, pues intentar mantenerla hasta hasta conseguir la mejor situación de tiro abierto y bueno, las diferentes alternativas a la hora de correr pues si están con David Weir abierto con O'Leary meter a Smith más cerca de la hora de jugar bueno, yo creo que pocas cosas muy bien jugadas bueno, sabiendo leer bien las situaciones y bueno, y luego un equipo que atrás bueno, pues maneja diferentes opciones defender defensas alternativas que bueno, hay que estar preparado para para que si les ponemos en problemas como esperamos hacerlo pues que no nos paremos ni en ataque ni en defensa contra este tipo de defensas ¿los objetivos para este partido siguen siendo jugar bien para llegar compitiendo o ya es ganar? no, es que ganar es una consecuencia de lo otro nosotros no podemos ganar de cualquier forma otros sí, otros pueden ganar de cualquier manera nosotros no nosotros para poder ganar tenemos que hacer una serie de cosas y bueno, y fundamentalmente es es un equipo rocoso, un equipo duro pelear 40 minutos e intentar jugar bien porque solamente con pelear no nos vale es indispensable eso es lo que se nos exige es lo que nos exigimos pero tenemos que jugar bien por lo tanto nosotros no podemos ganar si no jugamos bien así que no nos vamos a centrar en el fin sino en los medios el medio es intentar hacer las cosas bien estamos haciendo las cosas mejor pero no es suficiente hasta ahora así que espero que hayamos mejorado algunas cosas que van a ser importantes de cara al partido de Fonagrada ¿dónde va a estar la palabra del partido? ¿más en ataque, más en defensa? bueno, yo creo que en lo que nosotros respecta yo creo que tenemos que saber controlar muy bien los momentos de su juego en transición es un equipo que evidentemente intenta correr siempre pero es un equipo que si te paras después de haber parado su primer momento de contraataque y tú te paras, ellos no se paran entonces es muy importante bueno, digamos los primeros 8 segundos él se acaba de controlar su contraataque y esos segundos o segundos 3-4 segundos, la redundancia después en los que tú te relajas pensando que ellos van a empezar a jugar y rápidamente jugadores como Popovich, Paunich, Cruz bueno, incluso los bases te atacan y te pillan un poco pues intentando ajustarte en defensa a los pares y ellos ahí son muy buenos uno contra uno yo creo que eso para nosotros es muy importante claro que el rebote puede ser un factor importante nosotros hemos mejorado mucho en los últimos partidos pero necesitamos controlar bien sobre todo el juego de sus cuatro atacando desde fuera y de Smith cerca del aro no sabría decirte si es base más importante el ataque a la defensa bueno, yo creo que tener un equilibrio y sobre todo para nosotros controlar su juego de campo abierto es muy importante un equipo que carga bastante el rebote ofensivo puede ser el partido anterior contra la Canaria que también es uno de los equipos que más rebote ofensivos escogía puede servir un poco de tiempo para el equipo a la hora de hacer este trabajo sí, lo que pasa es que yo creo que la forma de hacerlo es diferente yo creo que el nivel atlético aunque el de Fuenlabrada es muy alto con este tipo de jugadores en el posición de 3 y de 4 son jugadores atléticos pero sí que la forma de cargar el rebote ofensivo es distinta entonces, bueno nos vale nos vale igual que hay cosas de defensa que nos valen del partido de Gran Canaria al partido de Fuenlabrada y que nos sirven como indicativos para mejorar también hay cosas y situaciones del rebote que también pero insisto creo que es una de las cosas que venimos haciendo mejor somos en los últimos 5 partidos uno de los mejores equipos en rebote defensivo de la liga y queremos bueno eso nos vale para darnos cuenta que lo que trabajamos durante la semana nos vale y vemos resultados pero está claro que cada vez el reto va a ser mayor ya lo fue el día Gran Canaria y ahora tenemos otra prueba para ponernos bueno para chequear si de verdad la mejora es consistente y progresiva con respecto al partido pasado de Gran Canaria ¿te queda la sensación de que el equipo continúa con la mejora o volviste el partido durante esos 6 minutos clave quizás bueno es difícil porque cada partido es diferente cada rival es diferente y el nivel de los rivales son diferentes y hay que tenerlos en cuenta yo creo que el nivel de exigencia del Gran Canaria el otro día fue superior al del Vasconia que nos encontramos aquí yo creo que hay momentos de partido que son muy importantes creo que el último minuto del primer cuarto y el último minuto del segundo cuarto son muy importantes recibimos dos parceres de 5-0 significa hacer un 10-0 en 2 minutos esto es muy importante y luego bueno pues la fase del tercer cuarto en la que recibimos dos triples consecutivos en dos situaciones de balance defensivo hay un tiempo muerto salimos tenemos una pérdida y otros dos triples pues claro te encuentras con un 12-0 en 2 minutos estabas hablando de recibir pues un 22-0 en 4 minutos entonces sabemos que Gran Canaria esto lo hace o sea no nos lo ha hecho solamente a nosotros es un equipo que bueno que tiene estos momentos de 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 éxtasis anotador y te pasan por encima y sabíamos que era una de las cosas que teníamos que hacer entonces bueno tuvimos una buena respuesta porque del 12-0 fuimos capaces de responder con un 10-0 y hubiera meternos en el partido y estar a 9 y con balón y pero no no es fácil yo creo que es valorable el esfuerzo que hace el equipo pero no podemos utilizarlo como baremo porque también el rival bueno pues te genera más problemas dependiendo de la semana y de que momento les pilles esos minutos decisivos que hablan del partido ¿qué porcentaje son más méritos de Gran Canaria o cuáles fueron más de mérito nuestro por el piso bueno yo creo que los del primer cuarto fueron mérito de Gran Canaria y los del segundo cuarto fueron de mérito nuestro entramos en ese minuto con una falta por hacer recibimos una canasta con una falta por hacer en el puesto bajo en la estación de mismatch y luego una falta que no tendríamos que haber hecho y encima nos cogen el rebote en el segundo tiro libre y nos mete una canasta ese es el 5-0 eso sí que es mucho más contrario por nosotros en el primer cuarto no en el cuarto la verdad es que bueno ellos estuvieron bien estuvieron bien Hablaba María Enchacarán en un en un en un chat en el Rey Jose de que el equipo está trabajando o que quiere tener la cabeza alta y que tú estás incidiendo mucho en este en este aspecto ¿es la clave para poder afrontar los partidos que nos quedan? Yo creo que los jugadores cuando vienen aquí se tienen que cumplir dos condiciones una es que ellos quieran venir aquí y la otra es que el objetivo prioritario individual es que tengan que mejorar entonces bueno está claro que el equipo puede ir mejor o peor pero su objetivo tiene que seguir siendo mejorar y si todos los jugadores mejoran por ende el equipo tiene mucha más capacidad de mejora entonces bueno está claro que la situación del equipo no es fácil y no estamos contentos pero eso no quiere decir que nos tengamos que apartar de nuestro objetivo nuestro objetivo es de cada uno mejorar porque eso nos ayuda a mejorar como equipo y sea cual sea el resultado del fin de semana no tenemos por qué cambiar la meta tendremos que cambiar los medios pero no la meta entonces no veo el motivo para que el equipo deje de trabajar con la misma intensidad que si estuviésemos con 10 victorias porque el objetivo sería siendo el mismo hablando de la ética de trabajo se quejaba Cuspinera esta semana que supone la verdad no entrené igual este año que el año pasado y decía que el año pasado era una bendición y este año había como dos cabreros por semana con los entrenos no sé si crees que lo ha hecho para picar al equipo para que entrenen muy bien esta semana y que después la verdad esperas después de lo que pasó el último partido en casa y además acabaron un poco mal y tal bueno tengo la suerte de conocer muy bien a Jota y de su capacidad de comunicación de liderazgo de coaching que está muy en modo de esto y bueno yo creo que evidentemente en cada casa hay unos problemas y él tiene los suyos y bueno los conozco y bueno me parece que es que es apropiado su forma de ser es de no quedarse muy nada dentro de expresarlo y me parece me parece perfecto yo creo que es una es algo que estamos poco acostumbrados a ver en el mundo del deporte que bueno la gente diga abiertamente lo que hay y él lo hace y me parece perfecto lo que pasa es que también lo que tendría que pensar es que igual la excepción no fue lo del año pasado no lo de este año pero bueno yo creo que como yo estamos empezando y ya nos daremos cuenta con el paso de los años y Dios quiere que que situaciones son más normales que otras porque yo creo que ellos el año pasado vivieron un sueño vivieron un sueño entonces que todo se compare con eso es difícil si todo lo comparas hacia el año pasado es difícil para ellos pero bueno yo creo que cada año es diferente la plantilla son diferentes y yo bueno ellos están cerca de conseguir el objetivo y bueno está claro que no todo vale y a él menos porque él bueno es una persona que tiene muy claro sus valores y las cosas que no son negociables y seguro que él va a morir por defender sus ideales y me parece perfecto puede haber sido una motivación para el equipo haber dicho esto se lo pueden tomar mal como ahora decía que están en zona de nadie que no saben si son si miran abajo igual es una manera de motivar el día a día si no hay un objetivo claro bueno es que yo creo que no son incompatibles yo creo que ellos pueden mantener su objetivo de conseguir la permanencia lo antes posible y a raíz de eso bueno pues empezar a mirar para arriba bendito problema mira bendito problema que que te diga vamos me cambio yo por sus problemas mañana mismo bueno no lo sé no sé de todas más creo que no es la primera vez que él expresa esto entonces bueno yo insisto le conozco bien y sé que esto no lo mueve solamente a nivel de medio sino de forma interna el vestuario y bueno seguro que va a conseguir lo que quiere porque su capacidad de comunicación y de laterado es muy muy alta ¿no vas a decir nunca si sales a dos cabreos por semana o a bastantes más bastantes más pero no por los jugadores muchas veces ¿eh? hablabas de fue la verdad actuales diferentes ante la primera vuelta el hecho de no jugar ya en Europa también hace ser diferente sí bueno yo creo que ellos también el haber modificado mucho la plantilla y tener solamente una competición les ha ayudado a nivel de poder vamos meter a estos jugadores en la dinámica en el equipo corregir cosas porque para un equipo como ellos tener la competición europea era difícil no difícil quiero decir a nivel de entrenar y mejorar cosas era complicado ¿no? porque no son no tienen una plantilla de 13 o 14 jugadores tampoco tienen muchos jugadores vinculados que les puedan ayudar entonces bueno supongo que les habrá ayudado seguro ¿no? a poder bueno entrenar mejor sobre todo entrenar mejor esta semana ha salido el tema este del público que ha bajado un poco la asistencia de público en el Cungost pero a pesar de todo la parroquia que viene al Cungost sigue siendo fiel ¿cómo has vivido las noticias? ¿te ha llegado y qué le dirías a vos? bueno realmente no no he leído la noticia he visto una tabla excel en la que pone el año pasado o no sé cuánto era o este año y bueno todo esto está muy bien pero pero también hay que verle la población que hay en Manresa y en el resto de los sitios porque igual bueno digamos el tanto por ciento relacionado con la población de Manresa también influye ¿no? bueno yo creo que evidentemente no es fácil estar al lado del equipo cuando el equipo pierde esa es la diferencia de la gente de Manresa y del resto ¿no? en otro sitio igual pues no sé no se lo ha trabajado no me acuerdo pero igual estarían bien aquí dos mil ¿sabes? y tendríamos que andar poniendo lonas o alguna historia porque esto sería muy triste y aquí no pasa afortunadamente tenemos episodios como lo del domingo a la mañana que por cómo son las cosas en Manresa ya sabemos que no viene a la gente bueno ya lo sabemos que es así ¿no? y por eso no jugamos el domingo a la mañana pero pero no tengo ninguna queja ¿no? ninguna queja porque además yo creo que pase lo que pase igual que el equipo va a estar trabajando hasta el último día yo creo que la la gente sé que lo va a valorar y va a venir y va a estar con el equipo hasta el último día ¡Gracias!